¡Yeah! Nueva café litro Grande, muy grande Te invito a una café cola Fiesta en grande Sabor en grande Nueva café litro Grande, muy grande ¿En qué puedes confiar en la vida? Algunas veces, las cosas más difíciles se hacen realidad Con la ayuda de alguien en quien confías Por más de 120 años, hemos dado a nuestros clientes más de lo que esperaban Por eso, año tras año, nos eligen en los Estados Unidos como la compañía que mejor los atiende Ahora, estamos trabajando para atraer a tu vida ese mismo nivel de calidad Para que la comunicación sea algo en lo que tú también puedas confiar Bell South Un pequeño detalle puede hacerte sentir bien Un gesto mínimo puede convertirse en un placer Evoluciona al placer de lo mínimo Presentamos el nuevo Kent One Con su innovador filtro de alta densidad Te da todo el placer de fumar lo más light Nuevo Kent One Lo mínimo en índices Y ahora Kent evoluciona a una nueva cajetilla En todas sus versiones No existen los platillos voladores Algo ha cambiado ¿Qué estás haciendo? ¿Desde cuándo fumas? No vas a contestar No Sí ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Quieres el divorcio, no? ¿Agento Scully? Jueves Y murmuraste algo sobre Scully cuando dormías A las 23 Esta es una vida normal Le habrá dado un nuevo sentido a su vida Think about the future The future is true En todo Chile Y en todas partes ING Vida Lo protege a usted Y su familia ING Vida Realmente seguro Imposible olvidar la película que vi anoche TV Philips Matchline Combina lo mejor de la imagen Con lo mejor del sonido Señores del jurado A mí no me cae bien mi cliente No me parece una buena persona Pero esto Esto no es un test de popularidad Esto es un juicio Por asesinato Ken Uribs En El abogado del diablo La vi el otro día en Sky Qué buena película Muy bien Lo felicito En Sky Están absolutamente todas las películas Las que se hicieron Las que se están haciendo Y las que se van a hacer Sky ¿Qué quieres ver ahora? Y ahora aprovecha Sky Por tres meses gratis Apúrate Quedan pocos días Para Eh Cont RUSS V V T V V V V